Pizarme más Ya no quiero Pizarme más Intentaré perderme Si me pido perderme Si me pido perderme No me pago en el rastro Te juro que yo consigo Que lo juro experience Tentas que hacer Y te juro que yo disfrute La llena Tentas que hacer Tentas que hacer Tente Tentas que hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.